La nueva propuesta de ordenanza del ruido de Alicante presentada por el equipo de gobierno ha levantado la polémica. Las críticas desde la oposición se basan en que consideran que esta normativa tardará bastantes meses en aplicarse y que los vecinos necesitan soluciones a corto plazo. Desde el Partido Socialista acusan a Marcala de utilizar su gran capacidad de engaño y aseguran que estas promesas no se podrán llegar a materializar durante esta legislatura. Al gobierno local y especialmente al alcalde Marcala que tan relajado ha estado en todo este mandato pues está pisando el acelerador de cosas que en su línea son promesas que muchas no van a poder entrar en esta propia legislatura. En esta misma línea van las declaraciones de compromiso quienes denuncian que ni se cumplen las restricciones de la normativa vigente del año 1991 por lo que se muestran sorprendidos ante la prisa que han mostrado estos últimos días. La actualización de esta ordenanza del ruido que con un poco de suerte estará a aprobación definitiva en julio y se aplicará a lo mejor en 2024 y los vecinos quieren soluciones ya. Hay normativa suficiente para aplicar un ZAS que es lo que piden los vecinos porque Adrián Santos no ha dicho. Por su parte desde Podemos señalan que el problema proviene del modelo de ciudad implantado por los populares y no tanto por la normativa vigente. Pero que sí que consideramos que no es la solución definitiva a los problemas que tiene el centro. ¿Por qué? Porque los problemas que tiene el centro es un modelo de ciudad en el que el Partido Popular ha decidido que el centro sea un parque temático, que el centro sea una zona en la que los vecinos son expulsados de sus viviendas y se las quedan los edificios, los fondos buitre. Desde Vox se oponen completamente a esta normativa ya que consideran que afecta y perjudica gravemente a los hosteleros quienes ya han sufrido los efectos del estado de alarma. Los hosteleros lo que necesitan son las indemnizaciones por esos dos estados de alarma ilegales dictados por el Tribunal Constitucional, por recursos de Vox y no necesitan ni mucho menos más restricciones. Esta nueva ordenanza tendrá graves problemas para salir adelante ya que ninguno de los partidos de la oposición está a favor de ella.